Para componer un song se necesita un motivo y un tema constructivo y también inspiración Para componer un song se necesita un motivo y un tema constructivo Y también inspiración Cuando tengas el motivo, aplícalo con el tema, así con este sistema, nunca fallarás hermano Y luego da la inspiración y sentimiento tu hago Óyelo bien Ay pero con león de todo lo que quieras Aplícalo con el tema y tú verás lo que es el song Así que componer un song El song que hace lo profundo del corazón Así que componer un song Ay pero con león de todo lo que quieras Así que componer un song El corazón de un corinqueño Así que al mundo te dueño y tú verás lo que es el song Así que componer un song Ay pero con león de todo lo que quieras Así que componer un song Y por allá ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!